¡Hey que tal chicos! Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey que tal chicos! Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Cerro de los Anillos, la tercera edad, en otro episodiazo de este juegazo. Antes de nada deciros que no olvidéis dejar un fuerte like por aquí abajo, tenéis todo lo importante y necesario aquí en la caja de descripción. Y aparte que me dejéis en comentarios que juegos, entre comillas retro, esto no es retro pero es antiguo, antiguo, de hace un par de años, os gustaría ver en el canal que me dejaseis todos los... ¡Me cago en la leche los huargos! Que me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Para ver qué juegos podemos traer próximamente. Vamos a sacar un poco a Eleghost, ¿vale? A ver qué tal le hacen esto de daño... ¡Madre mía! ¡Muy bien, Idrial! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Perfectísimo! Por cierto, si hay alguien de España que por casualidad le apeteciese mandarme a una GameCube, estaría muy agradecido. Vale, uno de los puntos listos. Ahora tenemos que ir a buscar a los otros elfos. Así que vamos al lío. Os dejaría mi apartado de correos y si alguien por un casual me quiere mandar una GameCube estaría muy, muy, muy agradecido. ¿Vamos a por ellos? ¿O les dejamos pasar? Que ahí no hay ningún puto, pero a lo mejor hay algún cofre que es lo que nos interesa. ¡Vamos al lío! ¡Me cago en...! ¡Espera, papi! A ver, por aquí... En teoría tiene que haber otra batalla. Por aquí enfrente, en teoría. Debe ser ahí arriba, ¿no? ¡Madre mía! ¡Me pega con el bastón y me quita más que yo! ¡Que si le pego con la espada! ¿Cómo es normal eso? Y no lo mato. ¡Buenísima! Este ataque en verdad que debe ser manada de cuervos, montaña de cuervos, manopla de cuervos, mi abuela con cuervos... ¿Qué debe ser? Vale, vamos a hacerle una furia a este. Y un ataque doble a los dos... A los dos cabroncetes. Voy a ver si hay suerte de cargarnos alguno. ¡Buena! Y a la otra en teoría también, ¿no? ¡Buenísima! ¡Toma, contraataque! ¡Ten por culo! Vale, ahora a lo mejor sería el momento de que... Creo que con esto nos bastará. Por supuesto. Me encanta el movimiento que hace ver Zoro cuando gana, tío. ¡Es brutalísimo! Es lo que más buenos recuerdos me trae del juego. Las malditas celebraciones. Agua de Bruinen. Por aquí tiene que haber una subida o algo. ¿Veis? Ahí encima hay un elfo, pero no sé cómo subir. Tiene que haber alguna subidita. Por aquí, quizás. Sí, por aquí. Un momento. ¡Punto de guardado! ¡Pero guarda, por Dios! Por si acaso, tíos. Que si no, nos tenemos que ir bastante a tomar por saquete. Cada punto de guardada que hacemos nos sube el juego completado un 1%. Es decir, el juego es largo, ¿eh? No me jodas. El juego es largo de pelotas. Y a ver ese elfo que hay ahí encima que nos pide. Que nos hace. Que nos... ¿Qué nos qué? Planeamos tender una emboscada a un Uruzhai de Isengar. ¿Qué tiene que hacer mi grupo? Preparaos para cargar cuando él abra fuego. Bien tendido para cagar. Venga, vamos a cagar todos ahí en un rincón. ¡Bueno! Venga, descarga de flechas. Empezamos. Es que los dos cabrones de atrás tienen las ballestas y hacen un huevo de daño. A ver. Ahí mismo. Vamos a dar. Y falla. Vale. Es que con la ballesta hacen muchísimo daño ellos. Con los tiros de orco no mucho. Pero por ejemplo, Aranel. Con ayuda de flechas no hace mucho daño. Vale. Vale. Poder espiritual. Vamos a darle perfecto. Yo creo que siempre golpea ese ataque. No estoy seguro, pero... Carga guerrera. Otra vez que nos pongan a Aranel en el equipo, hacemos otra lluvia de flechas y están muertos en teoría. Le hacen focus a Marethor, pero totalmente, ¿eh? ¡Vamos a observar esta habilidad nueva! Que en teoría nos devuelve puntos de habilidad en cada turno. ¡Oh! Joder, pero bastantes, ¿eh? ¿Todos muertos? ¡Madre mía con Aranel, tíos! ¡Madre mía con Aranel! Uy, Hidriar, ha estado puntito A él le ha puesto algo corto Arco corto de Gondor Vale, 13.200 puntos Vale, creo que falta uno más que pillar No quiero ver la escena Y vamos a equiparle el escudo El arco a Gale Ghost Buena Y vamos a por el que nos queda Por donde podemos bajar A ver, los controles de Play 2 son buenísimos Son super, super guays Bien, vamos directamente hacia el punto que sale ahí abajo en el mapa Que no sé cómo llegaremos Pero lo vamos a encontrar Claro que sí Vale, tenemos que ir por la otra parte parece Parece que tenemos que ir por la parte trasera Al del bastón es el que más focus le tenemos que hacer Al que más rápido tenemos que matar A este Porque aparte de que nos quita muchísimo Es el cabrón que cura Purificar sombra Uh, nueva habilidad Tenemos que mirar a ver qué habilidades van a ir aprendiendo Porque si no Esto va a ser una gran mierda Vamos a probar luego, eh Vamos a terminar esta batalla Lo tenemos que mirar Roina Uruk Perfecto Otra más Y aquí podemos hacer una técnica de espada Una furia élfica A ver si nos lo cargamos Guau Y justamente nos lo bloquea Buenísima Madre mía con Venefor Tío, es la hostia A ver que sube de nivel Hidrial Perfecto Y nada más Te voy a ir yendo por aquí Vamos a llegar al Al punto aquel Aunque no estoy seguro Yo creo que sí, eh Aquí yendo hacia la izquierda Yo creo que lo vamos a encontrar Que es uno de los que nos tenemos Nos debemos haber dejado antes Por dentro de las cuevas Ah, sí, 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 sí Esto es la otra parte Claro que sí Y luego al terminar esto Tenemos que ir donde había los orcos Nunca había usado este golpe Donde reduce la eficacia ¿A qué se refiere exactamente? El daño Y no nos hemos cargado De verdad ¿Veis cómo tenemos que hacerle focus a ese tío? A ver Elimina efectos negativos Bueno, no está mal A tomar por saco ya, hombre ¿Uno? ¡Madre mía! ¡Elegost! Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer un Un poder de compañía Por ejemplo Y una técnica de espada Como por ejemplo Un golpe fluido Yo creo que lo matamos ¡Perfecto! ¡Idrial al fin! ¡Ganas una partida! Buenísima Vale Lo que teníamos que mirar Las habilidades Antes de nada Habilidades Equipo Técnicas Técnicas Perdón De cada uno Por supuesto A ver Técnica de arco Ataque a distancia Que también ralentiza al enemigo Y luego tenemos Reduce la defensa melee del enemigo Y previene contra ataques enemigos Yo creo que el tuyedor Puede ser bueno Para ralentizarlo Y poder pasar un turno con estos Esto podría estar bastante bien Luego tenemos Con la técnica explosiva Empiezo que un enemigo Utilice melee durante un corto periodo Estaría muy bien Creo que Prefiero el tiro paralizador Por supuesto Y de técnicas pasivas Modo perfecto Ataque de tierra Esto igualmente lo van aprendiendo Porque sí Vale Luego Tenemos a Verezor Verezor Técnica de espada Tiene Ira de Excelion Ataque melee Permite que Verezor Golpee tres veces Pues eso puede ser muy brutal Muy Muy brutal Así que lo voy a aprender este Y luego tenemos Del liderazgo Llamada de guerra Otroga dos aliados Un ataque inmediato Sin coste Contra un objetivo Brutalísimo El grupo recibe 25 de daño Menos de ataques espirituales Bueno No está mal Y de pasivas Esto también me da Me es un poco indiferente De la señorita Ataque melee que va drenando puntos de acción No está mal Me lee con éxito Esto es decir Para atacarlos Sí o sí Vamos a usar la sanguijuela Y luego el asalto Este Primero tenía que golpear tres veces También puede ser muy brutal De espiritual tenemos El poder de los Valar Que ya lo tenemos ¿No? Ah Esto es para revivirlo Vale Muy bien Lo hace de inmunidad temporal También aquí Bueno No está mal Y como último Tenemos al Al craquete Que tiene Ataca melee que permite Hathod golpear dos veces Que esto puede hacer Muchísimo daño Y luego Irá de Durin Ataque combinado De dos golpes Madre mía Brutal Muy brutal La verdad que sí Y espiritual Tenemos el escudo dañino Esto es lo que tenían Los Urux Así que vamos a seguir Vamos a subir de nivel En un momento Ahí estamos Y lo dejamos así Y ahora a ver La batalla De la misión Para terminar esta misión Son dos solamente O tres Dos Madre de Dios Madre de Dios Roina criatura Que hace mal daño A los enemigos Animales 3.286 Madre mía El ego sube de nivel Perfecto Y brazales De hierro negro De enanos Perfecto Notamos un montón de puntos Encima subimos de nivel Maravilloso Hora de reunirnos Con nuestros Amigos elfos Vale Aquí en teoría Tiene que haber Un cofre Que lo hemos visto Desde lejos Ahí está Colgante de protección Perfecto Y tenemos De equipo nuevo El colgante Y los brazales Vamos a esperar A subir de nivel Y ahora sí que Vamos a volver atrás Ahí donde teníamos Que ir antes Y desde ese punto Es donde vamos a dejar El episodio de hoy Porque madre de Dios Telita Telita Bastante La cantidad de habilidades Que estamos aprendiendo Y lo tocho Que se está haciendo Mola mucho Bimba A ver si con esto Y lo fallamos Que bien Ahí la zarpa También la fallan ellos A ver si lo podemos hacer Un poquito 1.900 Y al crack 1.200 A ver si nos podemos Cargar al jefe orco Para por si acaso Los cura O lo que fuera Perfecto Está muertísimo ¿Verdad? Sí La furia La furia La furia Por aquí Me encanta Cuando les deja La colita Del color de piel Que tienen ellos Mola mucho Perfecto Perfecto Y ahora nos atacará A Berezor Y buenísimo Contraataque Dios Y no nos da Ningún tesor adquirido Más Materiales Normales Vale Ahora sí que nos podemos ir Para donde teníamos que ir Antes A ver si podemos encontrar Algún punto de guardado Y si no Pues no pasa nada Tenemos el modo perfecto Y seguramente tendremos Algún elfo que nos ayude Así que será bastante facilillo Y creo que por aquí Sería un buen camino Para ir Donde nos encontramos Con la plaza ¿No? No sé si es por aquí Creo que sí Sí Justo aquí enfrente Pues solo son tres ¿No? ¡Ostras! Son demasiados Detrás del caballo Hay un prisionero Sigue con vida Buena Idrial Gracias Ponen Pues son tres ¿Qué me estás contando? Ya nosotros le hacemos Un modo perfecto Y se cagan encima Esto era tan difícil ¡Ostras! Pues sí Parece que sí La batalla definitiva Ruina Uruk Vamos a ver ¿Qué tal va? 3.141 Brutalísimo ¿Van a seguir viniendo? ¿O cómo lo van a hacer? 1.125 No está nada mal Y Casimir por la otra parte Corta toma aleante A ver qué nos hace esto Buenísima Aranel Una lluvieta De flechas Que acaba con uno De ellos Y Porfa Please Golfe fluido Y a tomar por saco ¿No? Uh Vienen tres más ¡Ojo! Vamos a probar otra vez La ruina Uruk Que me ha gustado bastante 2.094 Y nos lo cargamos también ¡Madre de Dios! ¡Uh! ¡Vaya batalla más fácil! ¡Dios mío! ¡Brutal! Y aquí nos han dado Un montón de puntos ¿No me nota ningún arma? ¿Ninguna cosa tocha? ¿No? ¿No? No pensaba sobrevivir a la noche Viaja con nosotros Te ayudaremos a encontrar a tu grupo Para que te vuelvas a unir a ellos ¿Pero tú quién te crees que eres Para decidir eso? Aquí debemos separarnos Nos volveremos a encontrar Antes de que abandonéis esta tierra Cumpliré mi cometido Y él demostrará que merece nuestra confianza Así que ahora Tenemos que adentrarnos En tierras hostiles Perdidos a pie Y sin ayuda Esta misión vuestra Es maravillosa ¡Gol! ¿Te imaginas? Que se pone a celebrar ahí Le pega el palo y ¡Gol! De Hamhot Hamhot no Hathot A ver si Estamos en Rohan ya ¡Woohoo! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapo! Somos vuestros aliados Buscamos a una compañía De guerreros, amigos Mithrandir quiere unir Vuestras fuerzas Para reuniros con el Al este del abismo de Helm Gandalf siempre ha sido Nuestro fiel consejero Organizaremos un grupo Para acudir allí Lo antes posible ¿Y tú? El mago me pidió Que os ayudara a reuniros ¿Tenéis un mapa de esta tierra? Buscad a vuestros amigos Pero renunciad a toda esperanza Abandonamos esas tierras ¡Qué guapo! De verdad ¡Cómo mola! Vale Ahí podemos guardar Ostras Es que de verdad Aquí Aquí sé que estoy seguro De que nunca había llegado Así que dejaremos la partida Y nos vemos en el próximo episodio Intentaré traer De este juego Yo que sé Un vídeo al día Quizás O un vídeo cada dos días Depende del tiempo que tenga Pero intentaré traeros la serie Porque sé que os gusta Algunos de vosotros Y a mí me encanta Sé que lo va a ver poca gente Pero Yo lo disfruto Y eso es lo que cuenta Nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis comentar aquí abajo Que juegos queréis ver en el canal Nos vemos dentro de poquito Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!